¡Suscríbete al canal! VE, 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 VE. Así que estamos, así bailamos. Que el canto de esta mía sin el Afón de la India les enseña a ser rico al cabero y a ser reído. Cantamos las regas en este final final. ¿Quién sabe lo que dice? ¿Cómo dice? Todo lo dice. Todo lo dice. te dûe aquí un poquito mas vamos Así que estamos, así que estamosThank you Ay, ay, ayay, 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 es como dice Así que estamos, así veamos Veo, sencillo, sencillo, no veo Veo, 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 veo Si, 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 si Mi hermanito se dice, lo mandamos a decir, si me es Yo no me voy a decir 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 Uno no se dice, no me dice Yo no me voy a decir Yo no me voy a decir Yo no me voy a decir